Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, Juan Carlos se dirige a Lucía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Juan Carlos. Gracias. 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 Esta renovación matrimonial. Hasta que la muerte no se paga. En nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Santo. Félix, Dios de a Félix, de a Félix, de esta renovación matrimonial. Hasta que la muerte no se paga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que lo que Dios ha unido, que no se paga. Que procedemos que el Señor es el que el Señor nos ha. Buen mano. Muy bien. Por los obispos. Tú que nos revelas al Padre, escucha nuestra oración. Por los obispos, los sacerdotes y demás hermanos comprometidos en hacer ver el rostro radiante del Mesías en la autoridad y la amenaza, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por los gobernantes y líderes políticos, para que ni las ambiciones ni los celos puedan orientar sus discusiones, sino los ideales de justicia y respeto por los más débiles. Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por las familias que durante estos días han tenido que acoger a un nuevo miembro en situaciones de pobreza e indiferencia, para que manos generosas vengan en su ayuda, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por quienes buscan a Dios con un corazón puro, para que la ternura del niño de Belén alimente su esperanza y los conduzca a la verdad, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Para quienes se dejen seducir por otras estrellas y revelaciones de este mundo, y se alejen de lo bello, lo notable y lo puro del amor de Dios. Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. ¿Puedes hacerle que a todas estas necesidades que ofrecemos? Que a Trusting, ¿por asesor del amor de Cristo nuestro Señor? Amén. Y hicimos todos, soberano María. Y por nuestras grandes virtudes, especialmente por vuestra humildad,How foundation. y castigar, para decirte que todo un Dios nos incondiese para amarte, con su pico que vos, prepara el grupo de material y la de todos los que en este tiempo quisiera en esta novena, para el nacimiento en tu lugar, el buen todo adorado, oh dulcísima amada, comunícame algo de tu profundo recogimiento y divina ternura, te pedimos por todas las familias de nuestra Venezuela, de esta frontera, de Colombia, del mundo entero, de Nicaragua, de México, de Siria, de Mendo, de Enes, todas esas familias que necesitan de ti en el ámbito, haz que cada hogar, de nuestra patria de Venezuela, de nuestros vecinos de Colombia y del mundo, una fuente de comprensión de verdadera vida para mí, y percibe por nosotros. Oración a San José, oh Santísimo José, Esposo de María, Padre adoptivo de Jesús, dirija muchas gracias, doy a Dios, porque Dios escogió para tomar mis ministerios, y Dios adornó con todos los dones proporcionados a también su vida. Ayuda a los padres de familia, para que ellos sean siempre en su hogar y mames de padres de familia, para que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de estar y formar a sus hijos, entregándoles en un esfuerzo continuo lo mejor decidido. Ayuda a los hijos a encender y apreciar en el mercado de esfuerzos de el agua. San José, por de los esposos de papá, y percede por nosotros, por nuestros hogares, por ruego por el amor que tuviste al querido niño Jesús, me abracé en peor los des metros, perdemos de ser, quedemos recibidos sacramentalmente vientos en su vida esencia y le doy el recuso en el cielo. Te los pido Padre, por Cristo, por Cristo. ¡Gracias! 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 Mira, Señor, cómo da los dones de la iglesia que no consiste en el otro y si asumir. Si de tu mismo Hijo Jesucristo, que bajo la adherencia de pan divino, va a ofrecerse el sacrificio y dárselo a la iglesia, que vi reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es mucho innecesario. En verdad es mucho innecesario, no podré venir salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para la luz de todos los pueblos, el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipe de la gloria de su mortalidad. Por eso con los ángeles que acantan con todos los pueblos oficiales, cantamos sin cesar el himno del mundo. ¡Gracias! 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 De mismo modo acababa la cena como alcalde Y dándote gracias de nuevo Nos pasó a sus discípulos diciendo Tomar y beber todo de él Porque es el alcalde de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por el trigo y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Señor mío y Dios, yo te adoré Lo mejor no me gustó Un gran amor Al calado Al Dios salvador Hablemos todos con ángel y amor Al verbo canado Al Dios salvador Nació en redentor Nació, nació De unir en una nación, nació Para dar al hombre la paz, la paz Paz y ventura Paz y ventura Ventura y paz Nació en redentor Nació, nació De unir en una nación, nació Para dar al hombre la paz, la paz Paz y ventura Paz y ventura Vientura y paz Queridos hermanos, desde el sacramento de la familia Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así fue, Padre, celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Nosotros somos el pan de vida y alcalde y de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirle en tu presencia Que pedimos sufrir de mente Que el Espíritu Santo congrega la unidad Cuanto participamos en el cuerpo y sangre de ti Acuérdate, Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el día santo en que tu único Hijo Eterno como tú en la gloria Se manifestó en la realidad de nuestra propia carne Hoy día de los Reyes Más Y con el Papa Francisco Con nuestro mismo Monseñor Mario del Valle Bonote Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su resurrección por la caridad Recuerda todos los fieles difuntos que hemos recordado Dale, Señor, el descanso en la vida Acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que muertes en tu misericordia Dídenos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia, Señor, de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Que veneramos bajo la vocación de Lourdes, de Coromoto, de la Consolación, de Guadalupe, de Belén En la Virgen María, Madre de Dios, Madre de Nuestra Junto con su esposo San José Que interceden por nosotros Por los santos San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Rafael Y el coro de todos los santos Les dio a los santos apóstoles Pedro y Pablo Todos los apóstoles Todos los santos y santas Santos protectores Veamos Y cuando vinieron en tu amistad A través de los tiempos Meregamos por unidos de sufrir Compartir la vida eterna Y cantar tus sabedores Con San José Voz y el Señor Por Cristo, con él y en él A ti, yo, Pablo, impotente En la unidad del Espíritu Santo Con dolor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios nos ha unido Y fieles a la recomendación del Señor Nos atrevemos a orar La vocación del mismo Cristo Nuestro Señor, nuestro Señor Todos Padre nuestro que estás en los pies Santificado Vean tu nombre Díganos, Señor, en tu reino Haga bien Gracias en la tierra Como en el cielo Vamos a cada día Perdónanos de las ofertas También nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos déjame Haga en la tentación Y líbranos de mal Libranos de todos los males Señor Concedanos la palabra Para que Ayudamos Con tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Contribuidos de toda La preocupación Y entreferamos La gloriosa Avenida De nuestro Salvador Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre, Señor 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 Jesús Cristo Que viviste Tu soporte La paz O dejo Tu paz No te hagas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Con forma de tu palabra Con el sueño De la paz Tu crees y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz De la señora Que siempre Con ustedes Y con su espíritu Que Dios Todos los amores Los bendiguen En el nombre De la paz Y del hijo Y del espíritu San Con buen padre Lémonos Fraternalmente En la paz La paz Nos ponemos de pie En el cual decimos Todos al Señor Cordero de Dios Que quita el pecado En el mundo En el día de nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado En el mundo En el día de nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado En el mundo Danos La paz El Cordero de Dios Que quita el pecado Y yo solo De invitado A la cena De la cena Señor Yo no soy chico De que no es En mi casa Pero una palabra Estudia Más salada Más salada Usted debe Que bueno que el Señor Dicho su nombre Que se acoge Amén Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!